raza raza que creen que creen en cual ejido creen que andamos hijos de títulos donde creen que andamos aparte del tope ese que se nos pasó andamos llegando al ejido cual ejido creen si encontramos las letras se las vamos a enseñar no todos los ejidos tienen letras esta acción consila ejido oaxaca para allá hay a ver para dónde nos tocan y llevamos el de vive méxico y oaxaca alberto villedo más fíjate dónde andamos dónde andamos en cuál es que ya te acordaste ya está lo de la empresa ya saben los de los ejidatarios donde andamos en cuál es que un ejido bastante rojo entonces vamos a dar un poquito para acá y vamos a meternos por unas calles andamos en este ejido raza en este ejido en este hermoso ejido de nuestros valles de mexicali se llama barda adivinen esos ejidatarios a ver pónganle en cual ejido andamos para todos los días este es el ejido estación coahuila raza pasando por el ejido estación coahuila pasando por el eje de estación coahuila vamos a dar una pasadita porque estos son detes ya sería ciudad no he seguido esto ya ciudad coahuila a grande este pueblo está grande vamos a grabando un pedacito de este delante del coahuila para irnos a dar rumbo al que vamos porque se nos va a meter el sol y no voy a alcanzar a grabar donde quiero no voy a alcanzar a grabar donde queremos grabar este es el ejido coahuila el coahuilón del valle mexical elegido coahuila bastante grande bastante grande bastante grande ahora estamos en la delegación carranza raza de delegación carranza seguimos buscando elegido mentado seguimos buscando al mentado ya andamos en el carranza porque si le rápidamente cambiamos de un bulevar a otro bulevar de ejido en el carranza raza en el carranza donde están las parientes de aquel compa ahora ya se cambió de ejido con que pues hay letras de una letra de otra y nomás no sé dónde andamos raza y si me quieren decir dónde andamos este va a ser el reacomodo ahora raza este si tiene letras hay que son colonias y ya como cambia les cambia miren este es el reaco el famoso reaco miren las letras del reacomodo ya estaba la comandancia del carranza y los nombres pues ya me nortearon todos estos matos uno se pierde no crea que si no conozco medical y las letras menos el valle pero ahí les andamos llevando la informe verácia oportuna en el momento al instante vamos con el alto hagan los altos viene porque no me regañen lo hice bien estaré totalmente y le di y en el vídeo no se nota que amigos que lo hice bien pero si lo hice bien no veremos ya una vuelta este porque está muy grande vamos a ir buscando otro ejido a distancia otro ejido a distancia más lejos de aquí que quiero ir a una ciudad victoria la venta quiero grabar varias caídas victoria la principal la del medio la orilla ese es el que anda buscando pero una vez damos una probadita lo que sería elegido reacomodo carranza y de estos lados de estos lados del mundo mundial lo que hay para el valle de mexicali que hay para acá para el valle de mexicali ya retirado raza buenas tardes que pasen suscríbanse al canal suscríbanse al canal que me dijo suscríbanse al canal